amigos bienvenidos a otro vídeo en este vídeo les voy a presentar mi primera herramienta de la marca urrea es un adaptador flexible de tres cuartos y lo acabo de agarrar hace dos días y me llegó de volada este es el 75 70 y si hay méxico urrea entre unos números de la compañía que lo usó y pues como es clásico en muchas compañías o personas pues no las cuidan vemos que tiene óxido ahí así es que le vamos a dar una limpiadita después del vídeo y pues aquí les muestro la primera herramienta pues que obtengo de la marca urrea bueno he oído pues muy buenos reviews muy buenos informes he leído buenos comentarios de esta compañía y de hecho pues para que una compañía americana se una a otra es porque ha de ser muy buena a principios de los años 60 no más por historia por mencionarles un poco de la historia la compañía proto la compañía americana se hicieron un convenio unos contratos en principios de los años 60 y formaron la compañía proto max para hacer herramientas ya después la proto fue vendida a la compañía y pues de ahí se acabó todo pero lo bueno de la compañía urrea es que pues siguió fabricando al estilo proto y pues la proto hasta la fecha del día de hoy aunque los dueños son la estén en la canteca la proto es una de las mejores marcas en los eeuu usadas por compañías y organizaciones bien importantes y a mi parecer la urrea fabrica todavía muy buena herramienta al igual que la proto bueno pues es la primera herramienta que agarro es un dado flexible de tres cuartos lo agarre súper baratísimo una cosa buena y otra mala el buen lo bueno es de que la agarre es súper barata porque muchos americanos cuando escuchan esta marca pues no la conocen desgraciadamente luego luego la catalogan como marca china o que no sirve porque cuando sale una nueva marca pues la idea ya se tiene de que pues se fabrican en china y están acostumbrados los mecánicos o las personas a las buenas marcas están acostumbrados a lo que se hace aquí de hecho al parecer si no estoy equivocado seis compañías todavía fabrican sus herramientas mecánicas de mano todavía en los eeuu bueno y como les comentaba muchos americanos cuando ven estas marcas piensan que son chinas y pues no le prestan mucho interés sin saber que pues en realidad son herramientas buenísimas y pues lo malo también es que a veces los precios pues están en comparación con los de las marcas buenas aquí en eeuu entonces pues prefieren comprar las otras bueno a pesar de que ya tienen décadas produciendo herramienta mecánica pues en el mercado americano pues es muy difícil pero pues también se venden en eeuu pero todavía como que existe una incredibilidad hacia estas herramientas y pero pues con el tiempo me imagino que pues se va a establecer aunque ya tiene tiempo vendiéndose en eeuu pues necesita pasar pues mucho más tiempo para que pues la gente lo conozca más especialmente los americanos porque pues como les comenté es un mercado bien difícil y tiene que compartir competir no solamente con las mejores marcas como la snap on la macro la mac las la s k sino que primero se tiene que puedes por decirlo si se tiene que dar un tiro o tiene que establecer marca y terreno con las compañías más comerciales o las marcas más baratonas como lo es la craftsman la stanley o las compañías de productos de autopartes como la autoson y todas esas desgraciadamente aunque yo podría pudiera decir que la orrea pues está mucho mejor que la stanley la crescent y pues la otra que es la craftsman pero no la industrial bueno pues así está el asunto con la de la orrea pues esta es mi primera herramienta que agarro y mi primera impresión mi opinión personal al momento que la agarré pues luego luego se siente lo bueno de la herramienta ya que no la cuidaron pues ya eso es otro 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 rollo como ustedes pueden ver a mucha gente que no les importa sus herramientas porque pues desgraciadamente pues tal vez no eran de ellos como les mencioné eran de una compañía y pues a veces cuando son de la compañía pues la gente no las cuida bueno pues mi primera impresión al momento que la agarré es una pieza bien pesada se ve la calidad porque yo he agarrado no solamente cientos de herramientas sino hasta miles de herramientas al momento que las veo aunque no vea la marca sé la calidad que traen y pues en realidad la impresión que me llevo de la compañía orrea es una es una pieza muy muy buena está pero bien pesada la flexibilidad del dado está en su tremenda totalidad muy muy buena tiene una rotación perfecta y pues el acabado a pesar de que ya tiene óxido tiene un acabado de impacto industrial muy muy bueno y aquí lo tenemos bueno les comentaba que este me lo agarré súper baratísimo me lo agarré solamente por 11 dólares y los busqué en internet y se venden de 130 a 165 nuevos depende de la tienda entonces nadie hizo subasta en esta pieza porque los americanos no la conocen todavía muy bien y pues nadie se la llevó así es que yo lo vi y dije esta es la mía y pues me la gané y aquí la tenemos bueno aquí yo tengo dos piezas dos adaptadores también de tres cuartos vamos a ver la base este es solamente para un adaptador reductor de tres cuartos a media pero aquí tenemos una de tres cuartos a tres cuartos y pues vamos a ver el gruesor nomás para darnos una idea aquí la tenemos fíjense nomás uno dos tres octavos ahora vamos a ver el gruesor de la base de la orrea miren nomás media pulgada o sea ahí la tenemos media pulgada para la base de del adaptador flexible como les comenté al momento que la agarré se siente luego luego la buena calidad y aquí la tenemos bueno pues tal vez con el tiempo pues empiece a agarrar unas mejores herramientas me refiero a unas a más herramientas de la orrea pues esta fue la primera y pues aquí se las traigo para mostrárselas ya de hecho vamos a ponerle pues pues algún dado ya para pues nomás mostrarlo aquí tengo un dado de la compañía Mac al parecer y pues así de impresionante es como está ya con el dado de una medida pues son cinco y media aquí tengo un dado de los más grandes con un adaptador un swivel un flexible este es de uno a un cuarto este es de la compañía Matko y pues es uno de los más grandes que tengo de media y pues miren nomás para que se den una idea de la comparación y del gruesor de estos adaptadores flexibles aquí ya tengo lista pues la pistola de tres cuartos que es la que acabo de agarrar hace un tiempo parecieron dos semanas pues se lo vamos a poner nomás para que se den una idea la comparación el monstruo que que acabo de agarrar ya lo tenemos una es de media y la otra es de tres cuartos miren nomás bueno pues ahora sí ya estoy listo para trabajar con cualquier trabajo especialmente este que acabo de agarrar ya si necesito un trabajo que requiera algún ángulo pues con el de rea pues ya lo voy a tener listo para sacar y tan pronto como lo agarre o empiece a trabajar que ya muy pronto voy a trabajar con una suspensión si lo necesito y lo usamos pues voy a hacer un video para ver que tal aguanta los los golpes los fregadasos y a ver que tal funciona bueno amigos pues aquí les quería presentar mi primera herramienta de la rea y si tú tienes alguna experiencia con esta herramienta pues lo puedes dejar en los comentarios que los voy a leer bueno amigos pues así quedó el video y si te gustó este video sígueme para más videos de herramientas y a ver que les traigo en la que sigue y si te gustó este video bueno amigos ya les dimos consentida y si te gustó este video